Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión quiero mostrarles una falla muy recurrente en los equipos RICO MP201 y RICO MP301 son equipos que muchas veces presentan este defecto que es la falta de papel en la bandeja 1 aún teniendo papel, en la bandeja principal del equipo ahí vemos que tiene papel y nos está presentando ese defecto que nos pide papel aún teniendo y si se fijan en este momento si se apagó el testigo de papel que es una falla que es intermitente entonces que sucede cuando estamos fotocopiando o imprimiendo la máquina se para y no sabemos por qué y se alumbra el testigo aún teniendo papel entonces vamos a explicar cómo se puede quitar ese pues la solución es cambiar el sensor de papel de la bandeja principal pero hay otra forma de hacerlo que es sacando el sensor y limpiándolo limpiándolo con una solución ya sea de thinner que llamamos aquí en Colombia con la cual el sensor puede limpiar los contactos internamente porque es un sensor de contacto, no es un sensor óptico esto se puede hacer, ojo, solamente con los sensores de contacto entonces vamos a hacerlo bueno, para ello, primero que todo tenemos que quitar el sensor entonces colocamos la máquina de medio lado sacamos la bandeja primero que todo la sacamos colocamos la máquina hacia atrás la inclinamos un poquitito y retiramos el sensor no sé si alcancen a ver cómo lo retiro pero este sensor solamente hay que desconectar el conectorcito y hacer un pequeño movimiento para que quede totalmente liberado y aquí está el sensor este es el sensor de papel entonces, ¿qué sucede? este es un sensor mecánico los contactos son internos y se aíslan y a veces hacen contacto y a veces no por eso la máquina nos marca que hay papel o no hay papel y así lo tenga entonces vamos a hacer lo siguiente yo aquí voy a colocar algo lo ideal es colocar un trapito, alguna cosa de esas lo voy a colocar aquí y tomamos el sensor y ya les digo, esta es una solución que aquí en Colombia llamamos thinner y se la echamos al sensor por alrededor más o menos en el bracito hacia la parte interna lo empezamos a mover de esta manera para que el thinner limpie los contactos ya les digo, esta es una solución temporal nos permite que la máquina no quede fuera de servicio aunque no quedaría fuera de servicio totalmente porque la podríamos utilizar por la bandeja manual pero si es molesto porque cada rato alumbrando el testigo puede bloquear lo que estemos imprimiendo lo que estemos copiando entonces hacemos este movimiento y ya queda limpio internamente ahí ya nos debe trabajar bien entonces procedemos a colocar nuevamente el sensor lo colocamos nuevamente pues por la ubicación en la que tengo el bueno, esta es la prueba final del trabajo que se hizo entonces sacamos la bandeja nos debe marcar el testigo normalmente la introducimos y nos debe marcar que ya hay papel la sacamos nos debe marcar el testigo la introducimos y nos debe marcar que el papel ya está colocado entonces nos quedó funcionando bien lo que hicimos con el sensor sin embargo esto es una cuestión temporal ya digo puede molestar en dos, tres meses entonces en ese caso si habría que cambiarlo entonces muchas gracias por la atención que me prestaron le prestaron a este video si te gusto dale like y nos vemos en un próximo video gracias